Le gritan a Yuridia, no estás sola, le demuestran su apoyo. Durante una presentación en un palenque, los fans de Yuridia le demostraron su apoyo al gritarle, no estás sola, luego de los ataques que conductores de un programa de televisión le han hecho, una y otra vez, comentarios desagradables por su peso y físico, que tenía la cantante. Yuridia, muy contenta de estar con su público al ver el gran apoyo que le están dando. ¿Ustedes qué opinan de este apoyo que le ofrecen los fanáticos a Yuridia durante esta etapa tan desagradable que está viviendo en estos momentos? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. ¡Suscríbete al canal!